Amigos, ¿cómo están? Hablemos nuevamente de ICP. Vamos a hablar de algunos precios importantes que pueden acercarse. En el corto plazo están sucediendo muchas cosas. Si vamos en el time frame diario, vemos el precio de ICP bajando. Creo que viene a tocar precios importantes como los $10 dólares nuevamente. Bueno, ha bajado acá en el área de los $10.39. Es un precio que vino a testear después del pump hasta los $16.30 dólares. Es un precio muy importante que alcanzó ICP después de estar muy aburrido en esta área de precio en septiembre, en el área de los $3 e incluso hasta los $2 dólares. Esto han sido mis niveles de precios donde creo yo que puede bajar ICP. Tocar nuevamente los $10 dólares e incluso en esta área de los $7 dólares. Hemos estado viendo mucho negativismo con Bitcoin en el precio. Es que tiene que corregirse. Ha subido mucho, ha tenido una tremenda explosión y obviamente tiene que tener una corrección. A pesar de que han autorizado los ETF, pienso que sí debe de haber una corrección en el mercado. O sea, los $40,000 creo que es un buen nivel de soporte, aunque Bitcoin está por encima de este nivel de soporte de los $40,000. Los $38,000 también. Pero hay que estar pendientes en esos niveles. Mucha gente se desespera con lo que está haciendo. Se pone aburrido y todo esto y muchos se van a alejar. Es lo que pasa, es normal en el mercado. Pero creo yo que donde sí se puede recuperar es en esta área de los $10 y $7 dólares. Esperemos que es lo que pueda suceder porque aquí la gráfica en el time frame de una semana, sí se ve muy claro que estos son niveles importantes de precios. Y creo que puede haber una recuperación hasta estos niveles de precios, de niveles de resistencia que son muy importantes. El mercado al día de hoy está muy mixto y hay mucha gente que está viendo ICP ahora por lo que es su tecnología. Nos están dando cuenta que es el mejor que está allá afuera. Si comparamos Ethereum, pues tiene sus fallas, Solana, Internet Computer. Es que de verdad, este es lo que significa la Web 3. Ya he platicado con ustedes, es que no necesita de infraestructura que están allá afuera para que ICP funcione. Hay blockchains que si se apaga los bloquea Amazon o los bloquea Google, pues ya no van a funcionar. Es increíble eso, pero ICP puede funcionar sí solo, sin la ayuda de externos. Este es lo que pasa con ICP Computer y eso es lo que yo le veo bastante importancia. Pues aunque la gráfica no se ve tan bien, si tú te fijas por acá en todo el time frame, está horrible todo esto. Pero hay algo que me di cuenta de lo que es Solana y ICP. ICP tiene 455 millones de supply y si te fijas de Solana tiene lo mismo, 432. Solana lo que tiene ahorita, pues la gente lo está utilizando. Hay más usuarios en Solana, pero la tecnología de ICP Computer es aún mejor que Solana, en mi opinión. Veremos algún día los precios de ICP a estos precios donde está Solana en este momento. Porque mira, 567 millones es el supply disponible de Solana e Internet Computer, 513 millones. Como que está en ese rango. ICP Computer tiene una inflación del 7%, pero con el paso del tiempo va bajando. Lo mismo que ocurre con Solana. Esto es la tasa de inflación de Solana que va desde 8% al inicio y luego con el paso del tiempo va bajando la tasa de inflación de Solana. Lo mismo sucede con ICP. No existe un máximo supply de estos dos. Creo que ICP lo va a reventar en el próximo bull market. No más que Solana en la actualidad está en tendencia. Hay más usuarios que hacen transacciones. Lo que le falta a ICP ahí, que Solana, es la adopción. Que la gente realmente reconozca la tecnología y que vaya a utilizar. He mencionado con ustedes lo que hace ICP. Una de las cosas que tiene ICP es que tú puedes transferir Bitcoin dentro de la blockchain de ICP. Aquí tenemos Bitcoin y Ethereum. Tú puedes pasar, hacer ese movimiento de Bitcoin y Ethereum en la blockchain. Y también se puede traer cosas en la red de Ethereum hacia ICP. Así que yo le veo más espacio de ICP. Lo único que le falta a ICP es de que haya adopción. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir en los próximos años. Yo le veo a largo plazo ICP con Piro porque realmente tiene todo, en mi opinión. Bueno, Solana está bajo un 60% y también ICP está bajo 97%. Yo le veo más campo en ICP que Solana. Una de las cosas que no va a ocurrir es que yo creo que no ICP nunca va a llegar a su all time high. Pero de que sí puede llegar en precios importantes, eso sí lo creo. Pero siempre estoy optimista de que Internet Computer puede alcanzar, no sé, como los 100 dólares. Incluso nos puede dar la sorpresa que puede llegar hacia los 250 dólares. Así que sabiendo esos datos que tiene la misma situación como ICP y Solana. Creo que lo de Solana es muy popular. Hay gente que realmente está utilizando y pues ha estado subiendo. Y este es uno de los que yo creo que sí puede alcanzar su all time high. Pero viendo la tecnología, ICP es mejor. Solana es centralizado. Si ICP Computer llega al market cap el día de hoy, Solana tendría 40 mil millones. Y yo creo que sí es muy probable que pueda ocurrir. Aunque los dos tienen una inflación. ICP tiene una inflación también del 7%, pero va disminuyendo. Yo creo que este es lo mínimo que puede hacer, en mi opinión. Pero imagínate si ICP llegara al market cap de Ethereum. Ethereum tiene un market cap actual de 296 billones. Sería un 57X y luego pues Internet Computer tendría un precio de 650. Aquí no estoy considerando la inflación. Aquí hay una inflación del 7, 6%. Así que dejaríamos acá a 480 millones de supply de ICP. Pero todavía 50X. Si en el futuro ICP llegara a estos precios. ¿Quién sabe? Solamente el futuro lo sabe. En este bull market, ya con que llegue, no sé, a unos 100 dólares. Tendría que tener 48 mil millones. Yo creo que sí va a alcanzar esto. Tiene todo. Imagínate si llega a 250, que sigo muy optimista, que puede llegar en estos precios. Sería 120 mil millones. Cardano ha estado en esos rangos. Solana ha estado en los 80 mil. Creo que Solana estuvo a un market cap anterior en el bull market en los 75 mil. 80 mil millones. Bueno, sí, 80 mil millones. Y yo creo que sí, ahora sí puede Solana alcanzar más market cap. Pero yo creo que ICP puede alcanzar los 80 mil millones. Imagínate si ICP llega a 80 mil millones. 160 dólares. Ya tendría, podría estar en ese rango de precio de 160 dólares. Que no está nada mal, incluyendo pues la inflación. Son 13x donde está el día de hoy. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes creen que ICP puede explotar en estos precios? Lo más probable es de que sí lo pueda hacer, en mi opinión. Recuerda, aquí no es consejo de inversión. Simplemente es mi opinión acerca de ICP. Estar atentos en estos niveles. Porque aquí hay un buen nivel de soporte en el área de los 7. También este nivel de soporte y como se usó como resistencia en el área de los 5 dólares. Probablemente pueda visitar estos precios importantes. Así que mantener el ojo acá en estos dos niveles de precios importantes. Entre 5 dólares a 10 dólares. Creo que sería interesante de estar acumulando más si tú vas en el largo plazo. Recuerda, yo no te estoy dando consejo de inversión. Simplemente es mi opinión. Bueno, ICP tiene un market cap actual de 5 mil millones. O sea, hay muchísimo campo por crecer. Sí, aunque el market cap es muy alto. Pero creo que el valor de ICP es mucho más arriba de lo que vemos el día de hoy. Así que espero tu comentario. ¿Qué es lo que piensas de ICP? ¿Sigues optimista? ¿Sigues acumulando? ¿O ya vendiste tus ICP? Me gustaría escuchar lo que tú estás haciendo. Así que si te gustó el video, no te olvides de dejar el like. De compartir el video para que más gente conozca el mercado cripto. Y también de suscribirte si eres nuevo en el canal. Así que hasta la próxima.